Bien, de estos RAID básicos, básicamente salen configuraciones RAID de tipo anidado. O sea, básicamente son configuraciones más avanzadas que van a combinar justamente dos o más configuraciones de las RAID simples que acabamos de ver. Obviamente van en relación a las necesidades de la organización del sistema, básicamente, que esté utilizando, que esté requiriendo de esta implementación. Entonces, según las necesidades, se van a implementar diferentes tipos de niveles en busca, obviamente, de mayor seguridad y mayor eficiencia en lo que es la lectura y escritura de datos en esos sistemas. Abocado siempre a lo que es en el sector, quizás, empresarial, que van a estar utilizando y resguardando, queriendo resguardar información seguramente sensible para sus dominios de trabajo. Entonces, fíjense que a raíz de esto nace, por ejemplo, la configuración RAID 0-1 o básicamente RAID más 1, 0 más 1, donde es una combinación de RAID 1, que va a ser el principal, con dos conjuntos RAID 0 anidados. O sea, primer conjunto de RAID 0, vemos acá, dijimos o recordemos que esto se veía como un único disco, o sea, en este conjunto no tiene paridad, pero si lo elevamos en un nivel superior a un RAID 1, el RAID 1 necesita justamente el espejo, recordemos que este es mirroring, y este sin redundancia, básicamente hace solo un disco, se vería como un único disco. Y al verlo como RAID 1, también se vería todo como un único sistema, pero tenemos la paridad resguardada en este caso, ¿no? O sea, los datos se van a escribir en el primer conjunto RAID, y se van a reflejar en el segundo conjunto RAID 0, en este caso, automáticamente. La escalabilidad de esto es limitado, porque si agrego un disco acá, voy a tener que agregar un disco acá, entonces, básicamente tengo el 50% de almacenamiento en relación a la cantidad de discos que se tiene. Puede soportar pérdida de todos los discos en un conjunto, o sea, si se baja todo este conjunto, o cae todo este conjunto, se puede restablecer, obviamente, sin problemas, para que no se pierdan definitivamente, ¿no? Bien, por otro lado tenemos el 1-0, básicamente lo contrario a este RAID 0-1. Vamos a ver que tenemos un RAID 1, en este caso, donde vamos a tener espejado en este nivel, ¿sí? Y un RAID 0, donde, básicamente, los espejos están en cada uno de estos RAID 1. Estos son los datos que se necesitan y el espejo. Los datos que se necesitan y el espejo. Fíjense que el RAID 0 lo que va a hacer es distribuirlos entre esos dos sistemas. Obviamente, fíjense que si todos los discos de un subnivel RAID 1, o sea, si todos estos discos fallan acá, ya se pierde todo el sistema. Ahí es donde está la limitancia de este RAID 1-0. Pero, a su vez, también se necesitan cuatro unidades mínimamente para poder configurarlo al RAID 1-0 o RAID 10, ¿no? En este caso. Vamos por otro de estos RAID anidados. El RAID 3.0 o RAID 30 o RAID 3 más 0. Básicamente, la combinación de RAID 0 con el RAID 3. Recordemos que el RAID 3 utilizaba el bit de paridad. Básicamente, en el RAID 0, recordemos que vamos a tener que duplicar la cantidad de discos. O sea, estos son para sistemas, básicamente, que requieran de mayor volumen de datos, ¿sí? O cantidad de datos con gran tolerancia a fallos. Ya que tengan gran tolerancia a fallos y que quieran, digamos, poder restablecer la información. O que sea, información muy sensible, ¿no? Porque fíjense que, además de tener, digamos, espejado lo que es la información de una de las partes del sistema, ¿sí? Además de distribuido, ¿no? En todo ese sistema. Vamos a tener lo que es el bit de paridad para poder restablecer justamente esos discos que están distribuidos entre las dos patas del árbol de RAID 3. Fíjense, recuerden que el RAID 3 va a utilizar lo que es la paridad mediante la función XOR. Se distribuye en bloques y se van a ir escribiendo en todos los discos, excepto obviamente en el de la paridad. Va a proporcionar alta velocidad de transferencia y fiabilidad en la recuperación de los datos, ya que tenemos ese bit de paridad ayudando en cada uno de los sistemas, ¿no? Fíjense que va a requerir al menos 6 unidades de disco para poder implementarlo. Obviamente implica un alto coste y, como decíamos, para lo que sería un tiempo de restauración largo, dado que utiliza, digamos, esta paridad mediante XOR. Y son, digamos, de mucho costo de procesamiento para poder restablecer los datos. Obviamente que si se pierde más de una unidad en una de las ramas, digamos, del RAID 3 de esta anidación, quedaría el sistema fuera de uso. Bien, RAID 50 o RAID 5.0. Va a utilizar, obviamente, RAID 5, como lo veníamos hablando, donde teníamos la paridad distribuida en los discos. Obviamente va a llevarse un disco de paridad para cada uno de los lados, o sea, de estos 6 discos, mínimamente 2 son de paridad. Lleva tratado todo como un único sistema en el cual los datos se van distribuyendo A1, A2, A3, A4. Fíjense, con la paridad en cada uno de los lados, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, todo distribuido en los 6 discos. Fíjense que acá, en este caso, si falla una unidad, haría que los datos sean irrecuperables, requiere al menos 6 unidades de disco duro. Obviamente alto coste, o alto costo para poder implementarlo. Fíjense que se busca, obviamente, donde la tolerancia a fallos y la capacidad o el rendimiento son críticos, es donde más se va a implementar, dado el volumen de datos que se tienen y la paridad distribuida, la que necesita, en este caso, el RAID 5. Fíjense que la construcción más común para este tipo de RAID son con 7 unidades, incluyendo justamente esa unidad de reserva en línea, para poder reiniciar o restablecer este tipo de RAID, en caso que uno de los discos caiga en el sistema. Bien, tenemos también el RAID 0, fíjense que busca, digamos, la paridad o la doble paridad. Ahora, recuerden que teníamos dos discos de paridad para cada uno de los sistemas, nos estaríamos llevando de estos 12 discos, básicamente, cuatro de paridad. Donde tenemos, obviamente, toda la información distribuida, ofreciendo, digamos, un alto nivel de velocidad, dado el RAID 0, que está distribuido en todos los discos. Va a ofrecer, obviamente, alto nivel de seguridad, porque tenemos dos códigos redundantes en cada uno de los subsistemas de RAID 6. Y va, obviamente, proporcionar velocidades significativas de lectura y escritura, superando a los anteriores. Fíjense que requiere un mínimo de ocho discos. Y cada conjunto RAID 6 va a agregar cuatro discos más, lo que va a aumentar ese costo total. En el caso de la tolerancia a fallos, cada conjunto RAID va a permitir el fallo de hasta dos unidades de almacenamiento al mismo tiempo para poder, digamos, restablecer la información. Entonces, fíjense que es uno de los, quizás, que más, mejores prestaciones da en relación a tolerancia a fallos y velocidades de lectura y escritura. Obviamente, para sistemas que así lo requieran, para información hipercrítica, sí, en relación al nivel de seguridad. Bien, fíjense que en un tercer nivel de anidamiento podemos encontrar la configuración 10 más 0, o 100, o 1, 0, 0, donde vamos a tener, en este caso, fíjense, un RAID 0 en búsqueda del anidamiento de, básicamente, dos RAID 10. 3, sí, en este caso, en este nivel, donde, fíjense que en cada uno de estos RAID 1s que están espejados, en este caso, teniendo, digamos, información, la información espejada en cada uno de estos discos, fíjense que de 8 se lleva 4 de redundancia, pero lo que genera, obviamente, el RAID 0, recuerden, por el tipo de tira de datos y el acceso que distribuye todos los discos, mejora, obviamente, la velocidad de acceso, de lectura, a lo que es, digamos, el sistema, ¿no? Fíjense que se utiliza, principalmente, lo que son los sistemas de base de datos muy grandes, permiten tolerarse a fallos de todos los discos en un RAID 1, dentro de cada conjunto 1, 0, excepto 1 que se convierte en el único disco de fallo, ¿no? A ver, digamos, si se cae en uno de estos discos, obviamente, que lo puede, se puede restablecer. Si se cae en un RAID 0, un RAID, digamos, 1, 0, ya ahí no hay manera de encontrar, digamos, la restauración del sistema. Fíjense que en este caso, ayuda a eliminar virtualmente el límite de las unidades físicas, lo que hace ideal para aplicaciones que requieren escalabilidad sin límites físicos, ¿sí? Permite, digamos, la escalabilidad de más discos en el sistema, a muy, digamos, alta tasa de lectura para estas bases de datos muy grandes, que obviamente, recuerden que requiere siempre de una performance y un acceso a los discos de forma más performante, de alguna manera, para grandes bases de datos. Bien, después tenemos, finalmente, lo que es la configuración especial Jazz a Branch of Drives, solo un montón de discos. Fíjense que es una opción más simple y compatible con básicamente la mayoría de los sistemas que admite en RAID. Fíjense que cada unidad en este sistema va a funcionar de forma independiente, sin redundancia. Si una unidad falla, solo se van a perder los datos de esa unidad, mientras que las demás, en este caso, unidades van a seguir funcionando. O sea, básicamente es un conjunto de discos conectados, ¿sí? Donde si falla uno no va a alterar el orden del sistema. Obviamente permite combinar unidades de diferentes capacidades, que no son una unidad de almacenamiento, a diferencia de las RAID que hablábamos anteriormente, que por ahí requieren de igual tamaño. Fíjense que al no tener redundancia, si hay aplicaciones que la requieren, no es la mejor solución, pero va a ser útil si se necesita, digamos, alguna solución de almacenamiento simple y flexible. Bien, finalmente, para hablar por ahí de configuraciones RAID domésticas, las más comunes que se pueden implementar, fíjense que son RAID 0, RAID 1, ¿no? Recordando sus limitaciones y en relación a lo que hablábamos recién, de tener en cuenta básicamente el utilizar discos de la misma capacidad. RAID 5 también y las configuraciones RAID 1.0 en combinación de RAID 0 y RAID 1. Siempre teniendo en cuenta que el chipset de la placa básicamente soporte esas configuraciones de RAID para poder utilizarlas de forma doméstica, teniendo en cuenta obviamente para qué sistema en particular se utilizaría o para qué solución en particular se va a utilizar el sistema. siempre analizando básicamente las necesidades para poder aplicar este tipo de tecnologías. Esto fue todo. Espero que les sirva. No se olviden de suscribirse, de darle like y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias.